Nunca paso por mi mente De hacer esto mucho menos que iba a cantar Ya lo pueden notar, no pararemos de hacer música Siempre daremos de que hablar Seguimos en esto siempre y siempre Tema tras tema, demostrándole a mi gente Fuerte como un puente es el lema que llevo en mi mente Hoy pasa tiempo, es algo diariamente El tiempo me ha enseñado constantemente Que siempre con respeto llegaremos a ser fuertes Así lo pienso y así lo canto En cada paso que doy yo le rezo un santo Me mantengo humilde y seguimos en esto Aprovecho el momento siempre cantando lo que siento No es casualidad, firma 100% Versatilidad, 24-7 todo el tiempo Sigo activo y sigo en esta trayectoria Y con la música tratar de hacer historia Yo Nunca paso por mi mente De hacer esto mucho menos que iba a cantar Ya lo pueden notar, no pararemos de hacer música Siempre daremos de que hablar Seguimos en esto siempre y siempre Tema tras tema, demostrándole a mi gente Comienza un nuevo día, un nuevo amanecer Al lado de ella, la que a mí me vio crecer La que a mí me motivó para que yo siga en esta bro La que siempre creyó en mí y a mi lado Ella descubrió una forma de expresión Una mejor visión a mis problemas Desahogándome, escribiendo tema tras tema Y quizás de vuelta en la escena Tuve que armarme un estudio Y grabar mis propias canciones Mis creaciones Soltando tensiones A los que me apoyaron Decora mis bendiciones Y libertad para los que están privados en las prisiones Un nuevo día y me encuentro solo Por malas decisiones que a veces yo no controlo Mi forma de ser y mi forma de actuar más agresivo Hay veces que te sacan de quicio Y te caes al vicio Pero yo no quiero caer en el puto vicio Y me desquicio Al frente del micrófono verás que no rendirme No fracaso, no de mínimo Al máximo irán y evoluciona Así que reacciona De brocabizac de vuelta en la población ¿En dónde? En la población ¿En dónde? Villa por venir Nunca pasó por mi mente De hacer esto mucho menos que iba a cantar Ya lo puedes notar No pararemos de hacer música Siempre daremos de qué hablar Seguimos en esto siempre y siempre Te mataste más Demostrándole a mi gente Mi mente dice reaccionar Y mis corazones buscan un suspiro de amor Que en agonía voló De ese mundo Más que una pena Más me hace falta tu compañía Tu comprensión en cada paso que di Doy a los que me equivoqué y me equivoco Tu madurez hacía que escogiera la mejor guía Y vía pa' salirme del lodo Pero poco a poco más hacía rutina la vida Ya ya estaba para darme valor Para afrontar las cosas de pecho a pecho De hombra la vida Tienes que comunicarte con el día a día en tu entorno Siempre hay una solución pero de a poco Y con paciencia ilumbra el sol Que era con tu compañía que siempre se extraña Será por eso que algunas veces me pierdo Soy sincero Si fuera un hombre perfecto Desecharía toda tu enseñanza Sería ciego Solo trato de entenderlo Solo trato de entenderlo Nunca pasó por mi mente De hacer esto mucho menos que iba a cantar Ya lo puedes notar No pararemos de hacer música Siempre daremos de qué hablar Seguimos en esto siempre y siempre De más, de más, de más Demostrando a mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!